Cállate a tus hijos, ¿quién la mató? ¡Cállate! No me voy a callar. Dile cómo fuiste a buscarla cuando sabías que se iba con otro hombre. Diles que fui yo la que te dijo que se iba con Gabriel. Corriste a buscarla para matarla. Dilo. Eres un maldito asesino, un miserable, pero te juro por mi vida que lo vas a pagar. ¡Desgraciado! ¡Déjalo! ¡Quietos! No me voy a tocar el corazón para disparar.